Hola, soy Alicia Sornosa Y aquí es donde guardo la botella de cava para las celebraciones cuando paso una frontera No, es broma De pequeña quería ser veterinaria ¿Tu canción favorita? Pues ahora mismo cualquiera del álbum anterior al que está ahora, espérate que me estoy llegando No da igual Y lo que soy ahora de mayor es una periodista viajera o una viajera que además es periodista Todavía no lo tengo muy claro Pues mira, he dicho 89 y me he colado, era el 86 Le hago 3.000 en un pismar , ni un pismar No, no 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 Gracias.